TECNOLOGÍA SIN MISTERIO Estamos conversando sobre tecnologías avanzadas en las empresas o decisiones tecnológicas avanzadas en las empresas que logran niveles superiores de madurez digital. Sin embargo, hay que decir que la tecnología avanza tan rápido que hablar de tecnologías avanzadas probablemente ya se está quedando desactualizado en el camino. Así que trataremos de hacer un barrido por algunas de las tecnologías que hoy están usando las empresas de Manizales y Caldas para darles a ustedes un contexto de lo que está pasando en el departamento, en las empresas locales y que a partir de allí puedan tomar buenas decisiones tecnológicas. En este capítulo estaremos conversando nuevamente con Estefanía Betancourt de Creaciones Visionarias, con Sebastián Martínez de Aval Trade, con Paula Cardona y Harold Giraldo de Cavantic, con Mario Palma de IP Expert y con Andrés Castro de Revlog. Con ellos estaremos conversando sobre uso de tecnologías avanzadas en las empresas que tienen niveles superiores de madurez digital. Aunque en otros capítulos hemos hablado de seguimiento y monitoreo de proyectos a través de herramientas tecnológicas, quisimos volver a traer este tema a este capítulo porque hay herramientas un poco más avanzadas que permiten hacer ese seguimiento de proyectos, de actividades, de tareas. En este caso conversamos con Estefanía de Creaciones Visionarias que nos cuenta cómo ellos hacen un seguimiento a través de WhatsApp, pero se apoyan en herramientas colaborativas como Trello, que también les ayudan a hacer ese monitoreo mucho más preciso. Veamos lo que nos dice Estefanía. Dos herramientas. Primero, una muy básica y mucho más funcional para nuestros clientes es hacer un grupo en WhatsApp, porque por ahí podemos estar siempre conectados, resolver sus inquietudes, y irles informando cómo va el proceso y es una herramienta mucho más conocida, que es tecnológica, pero por lo general las personas la utilizan. Adicional a eso también nos ha mostrado Trello, que nos permite también tener un mejor control de las actividades y las fechas en las que se irán realizando. Cuando las empresas tienen un nivel de madurez digital suficiente, pueden tomar la decisión de mandar a hacer productos de software a la medida. Esto es interesante para algunas empresas que no encuentran en el mercado alguna solución tecnológica que les pueda resolver su necesidad. Sin embargo, nuestra recomendación es que antes de tomar esta decisión, revise si en el mercado existen productos ya terminados, ya probados por otros empresarios o otras empresas, que garanticen que usted pueda cumplir el objetivo que necesita cumplir con la tecnología. Esto es importante verlo no solo porque vale menos comprar un producto que ya está terminado, sino también porque se demora mucho menos la implementación y se disminuyen muchísimo los riesgos. En este segmento vamos a oír a Sebastián Martínez de Avaltrade, que nos cuenta que ellos llegaron al punto en el que no encontraron un producto que resolviera sus necesidades de administración y planeación, y por eso ellos, que tienen capacidad de desarrollo tecnológico interna dentro de la empresa, tomaron la decisión de hacer un desarrollo desde cero, que hoy les funciona e incluso se lo venden a otros clientes. Es un caso muy especial, es un caso que algunas empresas lo consideran como típico, pero que desde nuestro punto de vista, como hemos insistido, preferimos que las empresas en fases iniciales tomen la decisión de usar software y tecnologías que ya estén desarrolladas. El desarrollo desde cero se recomienda para empresas que tengan una madurez digital superior. Nosotros como empresa de desarrollo creamos una ERP propia, un sistema para administración de recursos empresariales, donde manejamos todo lo que tiene que ver con las actividades, la valoración de las actividades, toda la parte financiera, la parte presupuestal y los proyectos, y lo utilizamos en la empresa. Aprovechamos la presencia del experto, estábamos conversando con Sebastián Martínez de Aval Trade, y quisimos preguntarle sobre un término que es cada vez más común en las empresas, y es inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial en sus palabras? ¿Cómo explicarle a un empresario que está apenas arrancando su proceso de transformación digital? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Y cómo puede ayudarle en sus procesos internos? Esto nos contó. Inteligencia artificial es cuando nosotros pretendemos que los conocimientos o la forma en que nosotros tomamos decisiones, naturalmente, se la trasladamos a través de un programa de computador para que el computador, digamos, tome esas mismas decisiones. Digamos que, y es artificial porque no es una inteligencia real, sino que es una inteligencia basada en reglas y basada en conocimiento. Nosotros, digamos que somos muy básicos en la forma en que tomamos decisiones, porque nosotros igual también tenemos una programación como seres humanos, entonces tenemos unos condicionantes que hacen que nosotros tomemos decisiones de alguna manera, y tenemos una secuencia en nuestra cabeza, digamos, desde que nos levantamos, decimos, nos tomamos el café, hacemos esto, luego, luego, o sea, todo lo tenemos proyectado. Y nuestro estado anímico, cuando nos ponemos a pensar, depende si por la mañana había sol o no. O sea, hay una cantidad de variables que a la larga nos hacen a nosotros demasiado básicos, demasiado simples. Nosotros no somos tan complejos como creemos que somos. Por eso hay personalidades y hay grupos de personalidades que se desarrollan, digamos, de alguna manera. La inteligencia artificial es coger todos esos patrones de comportamiento y tratar de trasladárselos a una máquina, en un sistema computacional, en un conjunto de instrucciones, para que realice acciones o trabajos similares a los que haría una persona. Cuando las empresas tienen un nivel de madurez digital superior, deben tomar decisiones con respecto a la seguridad de la información, a la ciberseguridad. Por eso estuvimos conversando con expertos como Cavantic, Paula y Harold, que nos contaron sobre cómo las empresas deben proteger su información, deben hacer backups de la información, proteger con seguridad sus servidores en la nube, los servidores físicos, los computadores, equipos de cómputo. Esto es importante para que las empresas, cuando empiecen a crecer en lo digital, pues tengan suficiente control sobre las tareas que se hacen dentro de la organización. Tenemos también soluciones de seguridad. Como lo decía, para equipos, para empresas que tienen equipos, pocos equipos, un equipo, un computador, es fundamental custodiar sus datos, custodiar la información contable, de facturación, de proveedores, listas de precios. En los computadores de cualquier empresario siempre hay información sensible y está el riesgo de que se pierda. Entonces, fundamental contar con una protección antivirus para evitar un ataque de ransomware que sirve la información y no tengan acceso a la misma, y también tener un backup de la información. Y no solamente el backup en una memoria USB que se pueden robar o que se puede perder, sino tener una copia en nube y una copia bien almacenada y con una buena custodia. Otro de esos temas que se vuelven cada vez más comunes en la conversación sobre transformación digital es la omnicanalidad. Esto se refiere a poder atender a través de distintos canales al mismo cliente. Un cliente que puede ir a una oficina física, a un punto de venta, o que puede hacer una solicitud por chat, por correo electrónico, por redes sociales, por un call center, un contact center. A esto se refiere la omnicanalidad. Cavantic es una empresa experta en ello y por eso le preguntamos a Harold Giraldo sobre esta tendencia y esto fue lo que nos contó. Otra de las soluciones que tenemos a nivel de producción o herramientas o soluciones tecnológicas es poder contar con la funcionalidad de una plataforma omnicanal para contact center, plataforma que incluso terminamos comercializando para nuestros clientes. Entonces, esto nos permite hacer seguimiento, nos ayuda a fidelizar, hacer ventas. Lo utilizamos en alguna de nuestras áreas o líneas de negocio que tenemos en nuestro portafolio de servicios. El mundo de las tecnologías de información avanza tan rápido que cada vez hay más herramientas tecnológicas, tanto de software, hardware, telecomunicaciones, para que las empresas las usen. Estuvimos conversando con Mario Palma, un ingeniero panameño que vive en Manizales y que tiene una empresa que se llama IP Expert. Desde acá, maneja toda la gestión comercial para todo el país y algunos países del mundo y nos cuenta sobre este tipo de herramientas que pueden utilizar los negocios a través de su experiencia. Nosotros vendemos tecnologías B2B, Business to Business, que son tecnologías de largo alcance como video seguridad, redes inalámbricas, routing, switching, data center, contact center, ¿verdad? Y hacemos también, obviamente, mucho deployment a nivel regional para fibra óptica. Otro de los casos interesantes que podemos considerar como una aplicación avanzada de las tecnologías de información y comunicaciones es el caso de Revlog. Ellos llevan varios años operando proyectos logísticos para grandes empresas en el país y ya después de un tiempo se dieron cuenta que tenían una gran cantidad de información que podrían procesar para generarle mayor valor a sus clientes. Esto es Big Data. Ellos, a través de ese análisis de datos, de la inteligencia artificial y del uso de muchas herramientas tecnológicas, desarrollaron una plataforma propia a través de la cual le están desarrollando nuevos productos y servicios a sus clientes. Se llama Cognition y es un nuevo servicio que les permite complementar lo que ellos ya saben manejar en logística. Andrés Correa, que es el experto, nos cuenta. El Cognition es un desarrollo propio donde ese desarrollo propio va y trabaja tanto los dashboards de nuestros clientes como proyectos nuevos que los clientes quieran. Proyectos nuevos que están desenfocados en tecnología para logística. Están desenfocados totalmente en eso. La logística como tal ha tenido un avance, pongámosle, desde el 2014 en adelante en Estados Unidos y en Europa, trabajándole mucho al tema de Big Data, mucho a todo lo que tiene que ver el Internet y las cosas y todos estos proyectos que se hacen en las operaciones van a ser enfocados en eso. Colombia, todo lo que tiene que ver con ese tipo de proyectos lo ha enfocado mucho en mercadeo, lo ha enfocado mucho en bancos o en financiera, pero acá nosotros hemos tratado de ir apropiando esas tecnologías y aplicándolas en logística y aplicándolas en nuestros clientes. Como ven, el caso de Revlog podemos considerarlo como un caso avanzado de uso de tecnología de información en la empresa, no solamente al interior de ella misma, sino ofreciéndole valor a sus clientes. Están utilizando modelos matemáticos, se están apoyando en ingenieros de muy alto nivel, ya no solamente desde el lado de la ingeniería de software o de desarrollo tecnológico, sino también matemáticos, físicos y otro tipo de perfiles que aprovechan todo ese conocimiento que se da alrededor de los datos y genera mucho valor para sus clientes. Aquí nos cuenta un poco más el detalle de lo que hace Cognition Andrés de Revlog. Lo que hacemos en el proyecto Cognition es trabajar con toda esa data y es aplicarlo para poder tomar decisiones, pero proyectos de ciencia de datos que nos lleven a una predicción de la demanda o a unas predicciones, prescripciones, o sea, cambia el modelo, cambia el modelo. Estas empresas incluso son muy fuertes en el tema de seguridad informática y en la forma en que ellos trabajan. Entonces, casi que toda la información que nos llega a nosotros y que nosotros procesamos, el equipo de Cognition es equipo que tiene ingenieros de sistemas, científicos de datos, ingenieros de datos, matemáticos y físicos. ¿Por qué? Porque aquí es donde se realiza toda esa analítica de datos y se construyen modelos matemáticos. Y esos modelos matemáticos son los que empiezan a ser productivos para las organizaciones y que empiezan a dar una forma diferente de verlo. Eso lo podemos ver desde una gestión de compras, con un modelo predictivo, lo podemos ver desde toda una planeación de rutas de distribución, desde ubicaciones en el país de centros de distribución de acuerdo a la analítica de datos. Todo eso es lo que nos va arrojando la información. ¿Qué pasa? Desde el modelo comercial, desde las operaciones, porque incluso, o sea, que ya tenemos clientes de nueve años, donde ya tenemos data de nueve años, donde ya podemos empezar a jugar con esa información y podemos tomar decisiones diferentes. Hasta aquí hemos visto un panorama bastante amplio del tipo de aplicaciones avanzadas que pueden darse en las empresas. No es fácil, entre otras cosas, porque algunas de las tecnologías que hoy están de moda no son todavía muy usadas en las empresas de Manizales. Por ejemplo, el blockchain o el metaverso. Estas son aplicaciones de las que seguramente empezaremos a hablar más adelante. Por lo pronto, queremos contarles que en la ciudad también hay empresas que trabajan con drones, que hacen mapas de calor a través de fotografía satelital, que también utilizan este tipo de tecnologías para ofrecer más y mejores servicios a sus usuarios. Y este tipo de servicios son cada vez más comunes en las empresas locales. Hay oferta local de tecnología. Y es importante que todos los empresarios sepan que, como lo decía Sebastián en otro de los capítulos, hay que definir eso que yo me imagino, eso que me sueño, porque con seguridad hay alguien local que está o produciendo alrededor de esas tecnologías o investigando alrededor de esos temas para poder ofrecer mejores cosas a los clientes. Así que no se queden con ideas. Existen suficientes empresas locales que los pueden ayudar y orientar en esta tarea. En este capítulo, entonces, hemos hablado de tecnologías como los sistemas para el monitoreo de proyectos, los desarrollos de software a la medida, hemos hablado de ciberseguridad, de antivirus, de gestión de riesgos informáticos, también de inteligencia artificial, big data, blockchain, realidad aumentada, metaverso, entre otras múltiples aplicaciones. Quisiéramos poder traer más y más contenido, pero seguramente con el paso del tiempo empezaremos a encontrar ejemplos locales que nos permitan contarles y explicarles a ustedes cómo pueden utilizar estas tecnologías. Recuerden que pueden revisar con toda tranquilidad esta lista y la que hemos puesto en los anteriores capítulos y si no entienden algo, si quieren profundizar sobre algo, si quieren conocer algún proveedor tecnológico local que les pueda ayudar con alguno de los temas, pueden dirigirse al Centro de Transformación Digital de la Cámara de Comercio o escribirnos directamente. Pueden escribirme a nicolás.tertuliadigital.org y nosotros trataremos de dar una orientación sobre estos temas. Es muy importante que no nos quedemos con dudas. A veces creemos que los temas tecnológicos son muy difíciles, pero aquí lo que hemos tratado de hacer es ponerlos al alcance de sus manos. Así que pregúntenos lo que quieran. Estamos atentos y listos para ayudar. Y bueno, aquí estamos. Seguimos adelante con Tecnologías Sin Misterio. El próximo capítulo de Tecnologías Sin Misterio es el último de esta primera serie de videos que hemos hecho y en él particularmente nos concentraremos en darles a ustedes, los empresarios, herramientas para que puedan tomar buenas decisiones tecnológicas. Haremos un paso a paso, unas recomendaciones que deben tenerse en cuenta y tendremos también la invitación de algunos empresarios para que tomen decisiones tecnológicas y se sientan seguros cuando las tomen. Así que nos vemos en una próxima oportunidad y ya saben que cuentan con nosotros. Gracias. Gracias.